Observe usted cómo los guatemaltecos también rápidamente ubican a las personas que realmente necesitan trabajo en Guatemala. ¿Y de qué manera lo hacen? Bueno, de la manera más creativa. Vea esto, busco trabajo, voy a ser padre, y acá está el número. Muchas personas tal vez lo observaron en la calle, acá por la Avenida Reforma, pero no le pusieron atención. Pero hubo guatemaltecos que sí le pusieron atención, y gracias a esa iniciativa, porque es mejor pedirlo, dice el dicho, y no traerlo o poderlo conseguir de una mala manera. Tener que pasar meses o años buscando trabajo. Esta persona tuvo una gran oportunidad, ya que gracias a esos guatemaltecos de buen corazón, esta persona ahora ya tiene un trabajo, y es que el hombre del cartel, como se le conoce, ya en las redes sociales, que se ha hecho viral prácticamente en cuestión de horas, ya tiene un trabajo, se reunió con el Ministerio de Desarrollo para conocer su talento, justamente viéndolo en algunos casos, algunos se rieron, otros lo ignoraron, y alguno que otro tomó el teléfono y trató de ayudarlo. Pero vea usted, existió la cartera de desarrollo, que se interesó en él, lo llamó, lo ubicó, lo llevó a sus instalaciones, lo entrevistó, y que cree, ahora el hombre ya tiene trabajo. Y es que el martes, la rutina, el tráfico, cerca de la avenida La Reforma, pues parecía normal, pero había algo interesante, algo que llamaba la atención, y era un letrero muy peculiar. Pero vea usted, Michel Castillo, de 30 años de edad, y su último grado académico es bachiller. Su anterior trabajo fue como vendedor de algunos terrenos, y no encontraba trabajo. Y de qué lo hizo, de qué manera lo hizo, de qué manera lo buscó, de la manera más creativa. Parándose en medio de los guatemaltecos, y esperando que un empresario, o alguien de buen corazón, se dignara en leer su cartel, y le dijera, amigo, aquí hay tal.